Nos encontramos en Agraña, Cobelo, Pontevedra, en el barrio Hidogonzalo. Vamos a ver el puente sobre el río Cabras, que consideramos que puede tratarse de un puente del Neolítico, de los más antiguos, no solamente de Galicia, probablemente de España, incluso de Europa y no sé si del mundo. Un puente que puede datar de hace 10.000 años del Neolítico, puesto que hay alrededor, mamas, dólmenes, tienen la leyenda de que fue construido por un ser mitológico, una moura, en este caso en Galicia, que llevaba la losa en la cabeza mientras iba hilando. Eso mismo se recoge en otros lugares de Asturias, también de Galicia, Asturias, Galicia, País Vasco, incluso Irlanda y otros países europeos. Cómo se construyeron los dólmenes, esas grandes piedras que conforman los dólmenes. Y este conserva esa misma leyenda. Hay igualmente pasos, esos primeros puentes del ser humano, también aquí en la graña, y da consistencia a esta hipótesis de hipotético origen, pues en este caso del Neolítico y probablemente de los arboles del Neolítico, de hace 10.000 años, porque indica que había una comunidad en estas montañas, porque estamos en la Sierra del Sur. Acompáñeme, por favor. Este era el antiguo camino de acceso al puente, que parte de él se levantó para hacer una pequeña pista, las piedras pueden estar ahí en una pista, y tenemos allí al fondo los restos todavía del camino, empedrado, muy pendiente, pero antiquísimo, que se conserva en aquella parte. Y va haciendo pues una especie de siglosas de camino y hasta el alto de la Sierra del Sur. En este paraje natural se encuentra el puente sobre el río Cabras en la graña, cobelo, pontevedra. Y ahora aguas arriba, donde se encuentra el puente sobre el río Cabras en la graña, pontevedra, Galicia, España. Este puente único de una sola losa de más de 6 metros, con un ancho de 1,40, 1,50 en algunas partes, que puede tratarse, como decíamos, de uno de los puentes más antiguos, no solamente de Galicia, sino de España, conservados, probablemente del Neolítico. Estamos pendientes de la adaptación a través de la prueba de luminescencia programada, que con precisión podría datar cuando fue colocada esta losa ahí, por ese procedimiento. Y así termina a 26 de diciembre de 2022, nuestra presencia, nuestra visita de nuevo al puente sobre el río Cabras en la graña, cobelo, pontevedra, Galicia, España. Gracias.